Fácil, ¿verdad? Con este sencillo gesto podemos ahorrar 6.000 millones de litros de agua al año. Por eso, yo me uno al reto Gran Canaria Sostenible y te reto a que hagas lo mismo. Únete y sube tu acción a las redes. Gran Canaria se lo merece. Consejo Insular de la Energía. Cabildo de Gran Canaria.